Muy buenas a todos, vamos a hablar un poco del modo extremo que ha salido hace poco en modo extinción de Call of Duty Ghost. Este modo es ultra difícil, es mucho más difícil que jugar con cinco reliquias y ahora mismo lo podéis jugar en partidas personalizadas. Como veis está la opción dificultad y podéis poner extremo y podéis jugar ambos mapas, es decir Nightfall y Point of Contact. O si no también podéis ir a la partida pública con randoms, jugar extremo, pero aquí sólo nos dejará jugar el primer mapa, Point of Contact extremo. Como veis los jugadores en línea hay poquísimos, hay 21 porque hay muy poca gente que juega esto. Es muy fácil encontrarse a mucho despistado, es decir, no sé qué ven los randoms, que no se han pasado ni el juego en normal y ven el modo extremo y dicen pues vamos a probar suerte. Y ves tíos que han jugado tres partidas que son malísimos, que tienen un equipo horrible y se lanzan a la aventura de jugar. Evidentemente este modo sólo podéis jugar si ya os habéis pasado muchas veces los otros mapas en condiciones normales y con reliquias o si no es perder el tiempo porque no os lo vais a pasar, ya os lo digo yo. Entonces, ¿qué vamos a comentar? Decir que de los dos mapas para mí es más jodido el primero que el segundo. Es decir, Point of Contact es bastante más complicado que el segundo. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a Point of Contact a que es un mapa tan fácil que ahora que nos lo complican la curva de dificultad es mucho mayor que Nightfall, que ya es un mapa un poco más difícil de por sí. Entonces os encontraréis que en Point of Contact a partir de la oleada 3 ya las pasáis putas, mientras que en Nightfall quizás a partir de la oleada 6. Así que por lo tanto notaréis más el cambio de dificultad en Point of Contact y no en Nightfall. Vamos a hablar un poco de recomendaciones de clases. Vamos a armamento. Este modo extremo, antes de nada, voy a comentaros lo que tiene. ¿Tenéis daño aliado? Es decir, si yo le pego tres disparos a un compañero, esos tres disparos me los descuentan de mi barra de energía. Por lo tanto tendremos que ir con mucho cuidado de disparar a nuestros compañeros, ya sea para protegerles o para cualquier cosa. Tampoco tenemos ayuda de autoapuntado, la puntita esta que nos sale para apuntar. Y solo vamos a ganar puntos de habilidad por retos conseguidos. Es decir, cada vez que nos pasemos una colmena no nos van a dar un punto a no ser que cumplamos el reto. ¿Eso qué quiere decir? Que si el juego tiene 13-14 colmenas, cumpliendo todos los desafíos tendríamos 13-14 puntos. Pero ya os digo yo que no os vais a cumplir ni de broma. Como mucho acabaréis el juego con unos 9-10 desafíos cumplidos. 9-10 desafíos cumplidos quiere decir que no os vais a poder mejorar al máximo más de una cosa. Es decir, o podréis tener al máximo la clase, el vulture, por ejemplo, y poco más. Entonces, recomendaciones. Jugar cuatro players. Es decir, si jugáis uno o dos va a ser prácticamente imposible que os lo paséis, a no ser que seáis los dos muy buenos. Con tres ya se puede hacer algo y con cuatro también. ¿Por qué? Pues porque si jugáis cuatro es más fácil que alguien se especialice en munición, otro en torretas, otro en la clase. Mientras que si jugáis solos con tan pocos puntos de habilidad para repartir os será miser imposible. Tampoco juegues con reliquias. Es decir, me encuentro con gente en las partidas públicas que no son muy buenos y encima juegan este modo con reliquias activadas. Es decir, primero os lo pasáis sin reliquias si es que os lo pasáis y luego os las activáis. Vamos a hablar de las clases. Para mejorar las clases al máximo necesitáis un punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos de habilidad. Clases que os recomiendo yo. Por ejemplo, el armero os lo recomiendo porque es una clase que ya de por sí tiene 20% más de daño en balas. Pero no la recomiendo subirla. Es decir, no vais a llegar hasta el más cuatro que veis aquí abajo del más 50% de daño. ¿Por qué? Porque son siete puntos de habilidad. Necesitáis mejorar antes otras cosas. Así que si os cogéis armero no os la mejoréis porque no sale a cuenta. Otra clase que no está mal en este modo de juego sería la de tanque. La de tanque os podéis subir como máximo dos puntos. O sea, hasta el 50% más de salud. ¿Por qué? Porque tendréis una mitad de barra extra. Entonces sale a cuenta. Como no vais a llegar al más cuatro, pues es otra clase que se puede mejorar pero un poquito. Ingeniero yo creo que es la clase que más sale perjudicada. Porque a pesar de que nos da 125 para poner el taladro, lo bueno del ingeniero sobre todo es llegar al máximo. Porque los explosivos aumentan el daño, las trampas dañan más y tienes 8000 puntos de cartera. ¿Qué problema tendréis? Que el ingeniero al máximo no lo vais a mejorar nunca. Porque no vais a gastar siete puntos en mejoraros la clase. A no ser que juguéis con tres tíos que son unos cracks que se han mejorado todo y vosotros simplemente os preocupáis por subir el ingeniero. Pero ya os digo que os costaría mucho. Es por lo tanto que el ingeniero si lo cogéis yo simplemente lo haría pues para tener 125 de vida en el taladro. Pero no es una clase estrella como sí que lo es jugando en condiciones normales. Y el médico, a mí me gusta en una partida de cuatro que hayan dos médicos y se mejoren dos puntos. Para que veáis el más dos ese. Porque compañeros cercanos regeneran salud más rápido. Y tú mismo también. Entonces si jugáis cuatro y dos tíos tienen dos puntitos en el médico, si estáis cerca de ellos vais a regenerar vida pronto. Que está muy bien el ignorar daño, el daño continuo de los gasos de escorpiones. Sí, pero que estamos en las mismas. Son uno, dos, tres, ya son cuatro puntos. Y que está muy bien el último porque regeneran vida a distancia también. Pero son siete puntos. Por lo tanto, clases médicos solo la mejoraremos al más dos para que todo el mundo regenere vida más rápido si estamos cerca. El ingeniero como mucho la mejoraría al más uno para que el ingeniero repare el taladro más rápido. Un puntito os podríais dar. El tanque o no lo mejoráis nada simplemente para tener 25% más de salud o si lo mejoráis que sean dos puntos para tener 50 más de salud. Y el especialista en armas no lo mejoréis. Es decir, tenéis el 20% más de daño por balas, pero no gastéis siete puntos porque es que no os vais a conseguir en aumentar el daño. Pistola. En caso de que juguéis Point of Contact, sí que acordaos de mejorarla siempre un puntito para la escapada porque os moveréis más rápido con ella. Entonces, la pistola recomiendo subirla un punto solo en Point of Contact y en la escapada. Si jugáis en Nightfall, si vais sobrados de puntos, os la mejoráis. Si no, la dejáis tal cual. Munición. Aquí hay otro dilema. Como hay daño aliado, hay gente que dice, hostia, como hay daño aliado, más vale munición perforante porque sabéis que el daño es menor. Es decir, si yo disparo balas perforantes no voy a dañar a mi compañero con la explosión. Mientras que con la explosiva, sí. Pero ¿qué problema hay? Para destruir colmenas o para destruir muchos aliens es mucho mejor la explosiva. ¿Yo qué recomiendo? Yo si jugáis con un buen equipo, tres, cuatro tíos comunicados y tal, directa entra explosiva. Si vais con cuidado y jugáis separados, es decir, no estéis los cuadracampados. Siempre acordaos de siempre que defendéis una colmena estar lo más separados posibles entre vosotros. Porque si tenéis esta munición, no os vais a dañar. Y la perforante, sinceramente, si vais con cuidado, yo la descartaría. Que uno la quiere llevar de los cuatro va bien para los rinocerontes, pero si no, tirad de explosiva. Apoyo. Bueno, esto la verdad no cambia. Escudos al máximo, es decir, tienen que haber dos tíos que tengan el escudo al máximo. Los escudos, acordaos, que solo con cuatro puntos de habilidad lo tenéis al máximo. No piden dos y más tres para las últimas habilidades. Y unos globitos también irían bien en caso de que juguéis Point of Contact para la huida. Aquí llega lo bueno. ¿Qué pasa? Ahora estamos en lo que sería el SMI, las torretas o el Vulture. Aquí no lo vais a poder mejorar al máximo, excepto que jugáis cuatro players si le digáis a uno. Tú mejorate solo las torretas. Entonces sí. ¿Qué recomiendo? Vulture lo descartáis. Es decir, Vulture no sirve para nada en este modo de juego. Porque se necesitan... El Vulture es bueno si lo mejoráis al máximo. Si no lo mejoráis al máximo es una mierda. Entonces, ¿qué pasa? Son siete puntos de habilidad que a lo mejor en toda una partida vais a conseguir ocho o nueve puntos de habilidad. Es decir, no vais a gastar de nueve puntos que consigáis siete en el Vulture porque solo vais a poder mejorar dos puntos más cualquier otra cosa. Es mucho más eficaz que si jugáis tres o cuatro, pilléis las torretas y os las mejoráis hasta al más tres, que serían cuatro puntos de habilidad para ellas. ¿Por qué? Porque tienen munición perforante eficaz contra los rinocerontes y 30% más de munición. Si sois tres tíos y tenéis las torretas mejoradas al más tres, pues ya tendréis tres torretas con munición perforante, que ya es bastante. Si no os vais a especializar ni en torreta, en la torreta, lleváis el SMI. Que el SMI, para proteger el taladro, para reanimar compañeros, solo con que lo tengáis al más dos o al más tres ya es bastante efectivo. Y encima es bastante más barato. Así que, por ejemplo, si sois los encargados de munición, pues quizá conviene que ya que tiráis vuestros la munición, llevéis el SMI. Y aquí, bueno, aquí ya sabéis que para matar los bichos de Nightfall va bien la torreta fija y tal, pero yo soy siempre muy partidario de llevar el escudo antidisturbios porque es un modo de juego que vais a recibir tantas hostias que va muy bien tener un escudito en la espalda. Pues nada, ahora voy a comentar cuatro cosas de los mapas. Vamos a ver, partida personalizada, ajustes de juego, elegir mapa. Vale, point of contact. Point of contact. Ya os he dicho que para mí es más complicado y sobre todo para este modo de juego recomiendo que os subáis rápidamente la munición. Es decir, no penséis, me voy a subir primero la clase, las torretas, porque si no tenéis munición, estamos en las de siempre, por muy que te subas lo otro, si no tienes la munición vas a palmar. Así que los puntos os los tenéis que gastar en munición, sobre todo al inicio. Es muy fácil en este mapa palmar ya el primer reto, porque es ese de que no te toquen los aliens y ¿qué problema tendréis? Que como ya os vienen aliens medianos de esos en la primera oleada, os van a tocar seguro. Así que si os sale ese reto y lo perdéis, reiniciad. Es decir, tenéis que volver a empezar hasta que salga esa de usar solo ataques cuerpo a cuerpo. A partir de la tercera oleada vais a ver que os vienen muchos, exploradores que explotan. Por lo tanto, guardaos siempre el tercer taladro para una zona que tenga trampas, porque os va a venir bien para matar a esos pequeñines. No perdáis retos absurdos, porque veo que no recargues el arma en 60 segundos. O sea, eso, jugando en condiciones normales, te puedes permitir el lujo cagarla. Pero en este modo juego, como falles uno de estos, se acaba la partida. Ya te lo digo yo. ¿Qué más he encontrado complicado? El escape. El escape te salen 4 rinocerontes en vez de 2. Entonces es mejor no acampar en las barreras, sino que distraer a los rinocerontes para que pierdas un poco de tiempo y escapar. Y el otro mapa, que es el anochecer. La verdad es que este mapa no se cambie mucho respecto a jugarlo en modo normal. Evidentemente es más jodido porque tenemos menos puntos de habilidad. ¿Qué recomiendo? Lo mismo. Subiros la munición y que haya un tío encargado que se sube las torretas o el Vulture. Y que ese solo se dedique a subir eso. ¿Por qué? Porque a partir de la sexta, séptima colmena es un puto caos. Luego la zona del interior ya es bastante más sencillo, porque con las trampas eléctricas ya os comenté que es bastante más sencillo. Y la zona final, sinceramente, yo la encontré bastante parecida a lo original. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda. Y nada, yo últimamente solo estoy jugando en modo extremo porque es lo que me divierte, porque es jodidísimo. Es decir, jugar ya en condiciones normales o incluso con reliquias es un paseo. Así que no os estéis de probar este modo de juego porque le da mucha vidilla. Eso ha sido todo, un